Sí, es una ventaja, es un rival muy peligroso, Dorados, porque también fue de las mejores ofensivas, fue la segunda, pero tenemos que salir a hacer un gol, creo que no vamos a querer omplir la ventaja y mañana será un lindo partido. No, pues agregar lo mismo que venimos haciendo, que es matarnos en la cancha, y el equipo yo lo veo muy motivado, lo veo con la confianza de hacer las cosas bien, la verdad yo el grupo lo veo con mucha hambre de querer estar en primera división, y pues mañana es el día.